Trenan en el aire los cuetones, guían el camino de la peregrinación de los mariachis. Es día de Santa Cecilia y el Día Internacional de los Músicos también. Caminan de la Plaza de Garibaldi rumbo a la Basílica de Guadalupe, tres y medio kilómetros de música típica de México. Santa Cecilia es una de las mártires más veneradas por los cristianos, representada con un instrumento musical o cantando. Claro, lo hacemos con todo gusto, con todo el fervor, respeto sobre todo a la Virgen Santa Cecilia y a la Virgen de Guadalupe, y es una satisfacción. Don Gumaro perdió la pierna por la diabetes hace más de 10 años, y no falta dar gracias a Santa Cecilia y la Virgen de Guadalupe. Ha asistido a la peregrinación sin faltar desde hace tres décadas. Cercano al campanario, la música se escucha con más intensidad, con júbilo, por haber cumplido un año más. Es un orgullo traer el traje de mariachi, es orgullo. Más que nada, me enorgullezco de traer el traje, de hacer lo que hacemos nosotros los músicos, los mexicanos. Al llegar a las puertas de la Casa de la Morena del Tepeyac, se siente la solemnidad de los mariachis, quienes le cantan con gran fervor. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.